La empresa Laboratorio Farmacéutico de Líquidos Orales Medilite en Granma adecua sus producciones a las necesidades ante el coronavirus. Han incorporado tres tipos de soluciones desinfectantes y jarabes para enfermedades de las vías respiratorias. Intensificamos la producción de un anticatarral que ya teníamos en la cartera de nuestros productos, que es el ambroxol jarabe, y también otro producto como el paracetamol, que es un antipirético, también identificamos el aumento de estas producciones que ya se están distribuyendo en el país. Pero identificamos otros productos como es las soluciones de hipoclorito de sodio. Estamos fabricando, inicialmente identificamos unas 300.000 unidades para comercializar en todo el país de la solución de hipoclorito de sodio al 1% para la sanitización del agua, la solución al 0,5% para la desinfección de superficies, y la solución al 0,1% para la desinfección de manos. Frascos en bidones de gran volumen a granel, que ya está siendo comercializado aquí con las empresas de la provincia, y acompañado a la venta del producto, estamos suministrando un instructivo donde damos las indicaciones como a partir de la solución al 1% pueden obtener la solución al 0,5% y al 0,1%. En estos momentos nosotros estamos poniendo ya en producción el jarabe de orégano, el jarabe de caña santa. El colectivo de Medilik de 466 trabajadores sabe lo decisivo de su labor y con el júbilo del deber cumplido ofrecen un aplauso de gratitud al personal de salud que enfrenta el coronavirus. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.